bien amigos hoy les vamos a enseñar cómo hacer un florero para el paradorno del hogar necesitamos cartón necesitamos un tubo de bounty o cualquier tipo tubo de cartón necesitamos silicona la pistola de silicona caliente puede ser más grande más chica periódico y le voy a enseñar con el pegamento que lo voy a pegar es un pegamento casero que está en otros vídeos míos si lo quieren ver búsquenlo cómo se prepara el pegamento de muy buena calidad y pega bien fuerte bien tenemos una tijera para recortar y un lápiz para marcar ya yo hice una plantilla para poder marcarlo y tenemos cartón aquí está marcado yo tengo ya preparado aquí varios varios contados ya están listos para pegar y lo vamos a pegar con silicona caliente vamos a proceder a contar algunos que me faltan bien ya tenemos contados todas las piezas y vamos a proceder a pegarla pegándola una a una así es muy pegándola y vamos a pegar lo más cerca posible pero también se puede poner a esta distancia así es muy pegándola toda 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 pegado todo 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 el alrededor del tubo de cartón donde le forma ahora vamos a proceder le contamos tres ciclos depende de cuál es el cartón para ponérselo aquí como de base entonces vamos a pegarlo esto va a ir aquí debajo aquí y procedemos a pegarlo que queden partes iguales y procedemos a pegarlo que queden partes iguales del mismo centro de toda forma no importa que quede así porque esto va a ir todo fogado en papel después cortamos cortamos las puntas de la botella una botella de agua y se la vamos a poner aquí encima esto igualmente vamos a pegarlo con silicona caliente y nos va a quedar así esto va a ser la parte de encima de él ya lo tenemos todo así ahora vamos a unir para que no se nos mueva las piezas estas vamos a unirlas esto es un tej de papel no hay que forjarlo todo completo si no por parte nada más para que asegure nuestros lados para poder después vestirlo en cartón así lo vamos a darle a toda la redonda y después le vamos a pegar papel maché bien amigos ya tenemos nuestro florero ensamblado le pusimos papel aquí en un tail que no tenga tail puede poner papel mire que bien sabiendo le pusimos el calcio ahora vamos a proceder a poner papel maché vamos a pegar el periódico se tiene pegando el periódico todo completo lo vamos pegando no hay forma de cómo ponerlo lo va poniéndolo a su manera cosa de cubrir todo todo de razón vamos a hacer todo completo lo dejamos secar después le vamos a dar un poquito de pintura encima mire como va quedando así le vamos a dar todo hasta que quede totalmente cubierto todo de papel periódico así sucesivamente le vamos a dar todo estamos casi terminando de ponerle todo el papel periódico a nuestro florero nos falta este pedacito aquí nada más que se lo vamos a poner seguimos pegando con la goma que yo hice muy buena goma si quieren ver la goma en otros vídeos que ya he publicado sale como hacer la la pega esta muy económica muy fácil de hacer y muy buena pega pega bien fuerte y aquí estamos terminando para que vean como se termina ya eso sí tienen que poner bastante goma bastante goma para que pegue bien y cuando se seque endurezca bien el papel es fácil y rápido la única un poco de demora es a la hora de secar hay que esperar siempre que seque no se puede hacer pintar encima del acabado de terminar bien ya terminamos de poner todo el papel miren como está quedando ahora hay que esperar darle un tiempo que seque para continuar trabajando en él bien amigos ya está seco todo le di proceder a darle una mano de pintura blanca acrílica para que se vea más blanco y entonces voy a proceder ahora a marcarle los el adorno que le vamos a poner la decoración bien vamos a proceder bien ya tenemos ya yo pinté la decoración que le iba a hacer ahora vamos a proceder a hacerla con goma caliente entonces vamos a comenzar hay que ponerle suficiente para que se vea así vamos a ir haciendo todas yo le pinté unas flores y así le vamos a ir poniendo el silicona caliente pétalo por pétalo de la flor así sucesivamente a todas le vamos a ir poniendo bien ya estamos terminando de aplicarle los adornos de la silicona caliente miren como está quedando ahora vamos a pintarlo de color negro completo todo miren aquí todo que bonito está quedando bien ahora vamos a darle pintura negra bien vamos a comenzar a pintar de negro vamos a pintar de negro vamos a pintar de negro vamos a pintar de negro el florero vamos a pintar de negro a todos los lugares que no se vea nada blanco por todas las orillas todo el centro vamos a pintarlo y vamos a pintar completo que todo quede todo negro completo el florero así vamos a ir dándole a todos los floreros bien ya estamos terminando de pintar el florero de negro miren como queda todo está negro ya está secando hay que esperar que seque para después poderle darle color dorado bien vamos a darle ahora el color dorado ya estamos aquí ya en función de eso vamos a darle color dorado a todas las hojas con las flores también le vamos a dar a aspearlo para que se vea y parezca que es antiguo salga todo parejo vamos a pintarlo todo todas las flores todo completo hasta encima acá la parte de acá abajo estamos dando también completo siempre a pincel seco no puede ser el pincel bien húmedo no a pincel seco todo bien ya hemos terminado de pintarlo en color dorado miren como quedó como resalta el dorado todo bien tenemos como se hizo que parezca una como la mata de la flor todo su terminación también te parece a sólido parece como si fuera metal hecho a mano machacado miren que bonito luce aquí arriba también la terminación de aquí se le puede poner flores también tiene el hueco para la flor bien miren que bonito quedado si les ha gustado recuerden de un like ah y no olviden suscribirse al canal es muy importante para que puedan seguir viendo mi mi video muchísimas gracias hasta el próximo video